Ven, vamos, te voy a presentar a mi mamá, esta es mi casa Ay, qué bonito, ¿es tu casa? Sí, entra nomás Ven, esto es A ver, abre tu puerta A ver Ya, aquí está, entra, entra No, no te preocupes, ven, aquí está Ya, ven, pasa nomás, aquí está mi mamá Pero tu mamá no es mala, ¿cómo te va? No, no te preocupes Ay, ¿cómo? No, no cree A ver, pásale, pásale Estoy muy nervioso Ay, mira Mamá, este, acá te estoy ¿Qué has traído, tu amigo, tu compañero de escuela? Ay, este, ¿cómo te digo? Es este, es mi novio, mamá, mi pareja, mi enamorado ¿Qué? ¿A tu casa estás trayendo tu novio? No, es que te estoy viniendo a presentar ¿Voy a vivir contigo? Sí, es que queremos juntarnos Oye, habla, pie, no te escondas Habla, pie, preséntate Hola, señora, buenas, buenas tardes No, bueno, bueno Buen día Es que está nervioso, mamá, perdónale Ay, vas a disculparme, soy pura risa, nunca he discutido Sí, te estoy presentando ¿De qué familia eres? Sí, Lobo Bueno ¿Lobo Bueno? Sí, mi apellido es Lobo Bueno Ay, nunca había escuchado Hijita, ¿de dónde has conocido? Ay, de allá, de allá, del, este, ¿cómo se dice? Arriba ¿No había otro? Ay, es que mamá, él me gusta Ay, este, siéntense allá Sí, ya, sueldo ¿Y tu mamá cuándo va a venir a hablar conmigo? Es que mi mamá está haciendo corretear ganados porque él es ¿Cambio es? ¿Cambio es? Ajá Ay, sí, sí No vas a pensar que es Es de plata, dice su mamá Su mamá Ya, hijita, como quieres marido y entonces prepáraselo a ese hijo Pero Justo yo iba a preparar, pero anda, anda, anda Prepara, reparto Ay, pero mamá, ¿por qué no? Sí, sería angustia que me prepares Sí, hijita, ahí está Ay, pero recién nos tomamos Ese chicharroncito frío, mami, cor, cor, cor Ya, ya, ya Yo voy a hablar mientras con tu nombre Ya, ya Ese chicharroncito Ay, compadre, ¿qué cosa me quiere preguntar, señorita? ¿Qué le iba a preguntarte? ¿Y cómo se me conocí conmigo? Ah, yo estaba en el cerro ¿En el cerro? Sí Y, hijito, ¿cuánto tiempo ya se me conocido? Así como le estaba diciendo que en el cerro yo he pasteado los ganados Es que también nosotros hacemos nombre al apellido este Lobo Bueno Porque nosotros somos una familia que pasteamos ganado grande Y comemos con frúcar, ¿no? ¿Y tu mamá cuándo va a venir a hablar conmigo? No, mi mamá tiene que bajar del cerro porque nosotros vivimos en altura ¿Y tu papá? Mi papá, no sé, siempre Desde que yo tenía, desde que yo he crecido, desde chiquito, desde que tenía mente, nunca le he visto a mi papá Ay, con usted, mi hija también no tiene papá Sí, 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 es que yo no me lo he creado a mi hija por eso ya, es bien obediente, cocina, todo así, bien chamba es Ahora que me lo tratas bien, ¿no? Sí Ya, hija, ya está listo chicharrón, ¿a qué hora? Ahorita, mami Tu novio mira, tiene hambre parece Ya, ya, ahorita, ahorita Ya, ya está listo chicharrón, ¿qué pasa? Sí, como de solito que va a hablar mamá, un poquito, va a estar cocinando Ah, sí, como te quiero decir, la familia, lo bueno, tiene, tiene mansiones, hectáreas de terreno, ganado tiene por cantidad, así somos nosotros Ya, pero trae a tu mamá, que un día vamos a visitar Sí, va a traer, pero ahorita está bien preocupada mi mamá con... Es que ya tendrá todo Pero mamá, es que no hay aceite, estoy buscando lejos, ¿dónde está? Ay, hija, ahí está Ah, 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 ya, este es aceite ¿Pero qué ha pasado con tu aceite, mamá? No has hecho peso, hija, cuando te has cocina con leña, pues, habías hecho así, hijita Ay, es que... Ya, 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 pero ahorita está secando, está secando, le he lavado el sartén Eh, apúrate, tiene bastante ganado, dice Ah, sí, ve, así me ha dicho Ah, sí, ¿no ha sido donde su mamá? No, no, teníamos que ir, pero me ha dicho, mejor vamos donde mi mamá primero, le he dicho Ah, sí Ya, este chicharroncito frío, sí, lo da, le da, atiéndele Ya, ya, ya Tiene bastante ganado, vamos a ir a hablar después con su mamá Ya, 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 ya Ay, esto no seca Ay, no podemos perder esas mansiones, que tiene tantos... Ay, vamos a estar fieles, hijita Qué buen que has traído Sí, ma Sí Pero no nos están interesadas, pues Es que ya no va a trabajar, hijita Ah, sí, no, también, no Ya, 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 está bien, está bien Pero espera, que caliente un poco más Sí, hijita Ahora sí tienes que cocinar para tu novio Sí, sí, ese pescadito Estos estrellitos habían sido Pero sí, mami, nunca habías preparado esto, pues ¿Por qué ahorita siempre estás preparando esas cosas ricas? Es que ya tenía preparado siempre que yo ya comía, ya más joven Ajá Capaz va a traer a su novio y dicho siempre Ya Tiempo que tengo guardado Sí, con razón, porque no sabemos comer otras cosas, pues Ajá Ah, sí, así, ¿está bien, mami o falta, falta? Vas a cocinar bien, ah Ya, 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 ya No quiero quedar mala Sí, hijita, así, así Pues atiéndela a tu novio, atiéndelo Tiene para que sí, pues ya no hay que trabajar duro Sí, dice no Así me ha dicho, mami Pero ojalá que no me esté mintiendo Ah, sí, mi hija, cara ¿Eh? Ya está Ya, dale, 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 debe tener hambre Pero para nosotros, mami Ya, yo voy a preparar, dale, a tu novio Corre, 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 corre Ya, ya, ya Ya es tarde Dale, 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 dale Ahí, ahí está, ahí está Ya, ya, corre, corre Ya, esto más, esto Oye 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 Este se ha dormido Ay, qué molesto ¿Cómo te vas a dormir acá, hoy? En vez que des buena impresión ¿Qué haces durmiendo? Ya, ven Pues este Este, 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 este ¿Te gusta? ¿Qué cosa es este? Prueba, pues prueba, es rico En mi pueblo no comemos esto nosotros ¿Cómo que no te gusta? Ah, falta, ¿no? No me confundí, me confundí Come, no me ató, no me ató Come, come Pero come, pues Lo que está bien, come A mí me gusta comer Demos al trato Pero si no, si no nos vamos a juntar ¿Cómo que te gusta comer Demos al trato? Igual, Dios, es el respeto Que comes agarros y otro fango Ay, como Ya, no seas así, come rápido No, 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 no Al día siguiente Hija Pero a esta ¿A qué hora van a dormir, pues? Pero si es temprano Joven ¿Qué has traído? Un flojo que no va a dormir toda la noche Que van a trabajar toda la noche ¿O qué? No ¿Qué hora es, pues? Temprano Ya es las nueve ¿Cómo va a ser las nueve? Si parece que recién está saliendo el sol Joven Ya tenemos que ir a conocer a tu mamá ya Mira, con si ¿Qué cosas has pensado? ¿Qué vas a vivir en mi casa? ¿Qué suena? Hija, hija de... Háblale con tu novio Tenemos que ir a conocer a su mamá Oye Despiértate Ya es tarde Oye No molestes tú ¿Cómo que no molestes? Ya es tarde hoy Hasta las diez vamos a dormir ¿Pero sigues las diez? Yo duermo hasta mediodía ¿Qué tienes? ¿Qué clase de hombre has traído? Ya, ya que se preparan Vamos a ir No me despierten Ay, mi pollera Así no me había tirado ¿Ya le conoces a su mamá? No, no, no Ya vemos Que nos lleva a su casa Pues ya Ya, ya, ya Sí Ya, ya Oye, despiértate ¿Por qué me despiertan temprano? Vamos a ir Ya vamos a ir ¿Dónde vamos a ir? Quiero dormir un poquito Yo no sé despertar en mi casa Al mediodía ¿Y dónde está ella? Pero acá se levanta temprano No es de mediodía Pásame el desayuno A la cama Chistoso Rápido Ah, sí Allí en mi casa Me pasan así Ya, rápido Mentiroso Ya, rápido Rápido Ya es tarde Tenemos que ir a presentar Tienes que presentarme a tu mamá Me has dicho Pea, ayer te voy a presentar Me has dicho Después ya lo querías Al final Yo no maté Venía a presentar Estamos ocupada A casa Me se van a mandar a los empleados Mamá Para que me sirva Ay, rápido De hecho Mi mamá va a renegar No me llegues a la casa Ay, apúrate ¿Me quieres matar o qué? Ay, no Ay, chico ¿Dónde está? Mira, Pea Ya, pues No me hagas enojar, pues Ay, tan temprano Me hacen despertar ¿Qué cosa voy a hacer, Pea? Si ya es tarde ¿A qué hora vamos a tomar desayuno? ¿O tú no desayunas? Todavía hay que cocinar el desayuno Me tienes que ayudar Si tú eres mujer Tú debes cocinar Párate, ese ¿Qué coño soy mujer? Dos semanas después Vamos, vamos Esto sí tiene sueño, caramba Pero muy, muy largo Estamos peleando ¿Dónde es tu casa? Sí, Pea Dinos ¿Dónde es tu casa? Un rato hay que sentarnos ¿Por qué estás así? Es de tu novio ¿Por qué estás así? Hija Estoy enferma ¿Ah? Estoy enferma ¿De qué estás enferma? No, 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 no La cabeza me jorre Es de mi casa a la casa, mamá Oye, ¿cómo se te duele? Sí, está patrón No, no, mamá No, tenemos que conocer a tu mamá Estás viviendo en mi casa Pero tu mamá yo no lo conozco Yo quiero conocer también Sí, pues yo quiero conocer más Con su suegra de mi hija ¿Esto es? ¿Esto es tu casa? No, mamá Uy, hijita Uy, ya Acabamos a vivir Mi hija, caramba ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Esta no es tu casa? No, 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 no ¿Por qué estás acá? No, es que eres cansado Pero qué raro Yo pienso que... Ay, pero esa... Acá viví la pasada No es, eso no es ¿Qué es? Qué raro, ¿ah? Hijo ¿Dónde vas a ir? ¿Qué pasa, hijo? Hijo ¿Te estás confundiendo con otro? ¿Cómo yo soy tu hijo? ¿Qué tiene? ¿Qué? No, no, no Esa señora es mala Está mala Está loca ¿Es acá? Sí, es Hijo, ¿cómo viene? Se ha muerto su hijo Yo ya soy su mamá ¿Tú tienes? Sí, se ha muerto A mí no me amanece, hijo, hijo De, 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 a tu casa, señora Uy, estoy yendo a mi casa Lo va a decir a mi mamá Hijo, ¿qué tienes? No soy tu mamá ¿Cómo yo voy a decir mi mamá? Él es mi novio Sí, eso, sí Mi pareja Yo vivo en su casa además ¿Qué tienes? Sí, yo no vivo para acá Vamos ¿Vamos? ¿Ella es tu mamá? No Sí, yo soy tu mamá, señora Pero si está viviendo en casa No, no Con razón No, no No ha llegado a la casa Es tu mamá No, 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 no No ha llegado No, 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 no No, le voy a meter a su casa A su hijo Oye, hijo ¿Cómo no? Andres, señora Entra, entres ¿Qué pasa, hijo? No, no, no me hagas roche ¿Cómo que no te hago roche? No, es que, es que me estoy asegurando la vida ya Con la señora, esa tía que ves ahí ¿Cuál chavilletona es? ¿Cuál chavilletona es? Sí, ya ves Ay, no sé qué voy a hacer de ti Ay, no sé, no sé No es raro esta, ¿no? Ay ¿Ah? No, ya lo he escuchado No, dime la verdad ¿Es tu mamá? No, no es mi mamá ¿O se parece a mí? Sí, pe, un poquito se parece Entonces, digan, sí, los dos pedes ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Es mi mamá o se parece a mi mamá? ¿Sí? Si se parece, igualito a ti es Por eso te diciendo Es de verdad su hijo No, no, no Entonces, ¿qué ha pasado? Peque, ¿quién es ese señor? Es que les cuento, pe, Yo dije que hace tiempo Tiene un hijo en este puerto Y yo, soy igualito Se va miserable, supongo Sí, pero, ¿qué pasa por acá? Hijo, hijo, dices ¿Por fin dónde vive tu mamá? Ya estamos caminando medio Ya, ya, ya vamos Ya casi dos horas caminando ¿Qué no me estás mintiendo, ah? Ya, avanzamos Ah, primero, acompáñame A comprarme un helado por ahícito Si no, de paso, ¿qué le llaman? Ya, mamá A ver, a ver, se voy a ir un poquito, ya Ya, acompáñame, ya Vamos a comprar un helado Ya, ya, ya Espérame, ahícito Ya Va a preguntar a la señora siempre Porque ese joven está raro Señora Hija, pásame eso, cachorro Señora Sí, señora Señora, buenos días Buenos días Quisiera conversar contigo Ay, ¿de qué será? Este, quería preguntarte De la... Ese joven Ha dicho que eres su madre ¿De qué se quería saber? Ay, sí, no puedes pasar A ver, pasa, te contaré No, no, no Mis hijos Acá, acá, acá Sí, déjame Sí, déjame ¿Es tu hijo o está mintiendo? Es mi hijo Hace un mes que no ha llegado Se ha perdido Bien vago Es, no quiere trabajar Para nada siempre Le mando trabajar Se escapa del trabajo Le manda otro trabajo Se escapa también No sé qué cosa tiene Tengo mansiones, dice ¿Mansiones? Sí Tengo hasta animales Me ha dicho Y encima no tiene su padre ¿Y si es verdad? Sí, no tiene padre Pero no tenemos nada, señora Ni mansión Ni animales tenemos Apenas tenemos un perrito Sí ¿Y por qué nos ha mentido así? No sé qué estará pasando Él no es así Le he enseñado bien Pero nunca sabe mentir así Ay, voy a llamar ¿Qué será? Voy a llamar Sí, me ha ido al baño Ay, entonces, señora ¿Ese es tu hijo? Sí, mi hijo es ¿Cómo nos puede engañar así? Yo lo he recibido Bien a mi casa todavía ¿Qué hago a traerle? Pero no te amarguis Porque te he contado La verdad, mamá Voy a traerle Espérame, espérame Ya, ya, te espero Ay, hijita ¿Estás feliz? ¿Cómo me dices Que no ir a tu madre? ¿Qué ha pasado, mami? ¿Qué ha pasado? No, paren Pero ¿qué está pasando? Rápido, hija Y mira tu hijo ¿A dónde vas? Es que es verdad Ay, no, ¿qué está pasando, mami? Ay, no, salí de sacar a la señora Señora Ay, ya regresaste, señora Sí, este Pero ¿qué está pasando? Sí, que es tu hijo siempre dice Sí, mi hijo es ¿Y por qué no me has avisado? No, está mal, señora, ya te estás... No te niegues, ¿cómo te vas a mentir? Dime si es tu mamá, de verdad, no me mientas así. ¿Cómo me vas a mentir? Si tú me has dicho que tu mamá... ¡No, no, no, no! Pero, mi señora, ¿cómo me le pegues? ¿Acaso tú lo has parido? Yo le he parido. ¿Cómo me lo vas a pegar? ¡Qué feo! ¿Cómo me lo vas a pegar? ¿Cómo me lo vas a pegar? ¿Nos has mentido feo tu hijo? ¿Cómo? ¿Dios mío? Espera, mamá. ¡Ah, está muy atracional! Le hago fumotar a las mamás. ¿Cómo se va? Todavía te escapa. Mira lo que está buscando. Mira lo que está buscando. Mira, mira, mira. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo me puede engañar a mi hijo? Ya, 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 señor, escármese, ya, mamá, cálmate, ya, señora, cálmese. ¡Ay, también, señora, mija! Ya, cálmate. ¡Estoy en tres! Vamos, mamá. Mamá, 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 mamá. Vamos, no, vamos, vamos. No te quiero ver nunca más. ¡Mentiroso! Ah, sí, mentiroso es fe. ¿Ya viste a conocer bien? Ay, es que me han mentido, pues, mami. Por esto me he traído esos. Vámonos, mamá. Ya no dale la pena, ya no. Otro, otro. Mi sombrero. Mi sombrero dónde está. ¿Tu sombrero? Me ha robado. Ya, 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 vámonos, mami Ya, eso, hombre, no vale mucho Te compro otro Ya